Hoy te voy a enseñar cómo usar el Garmin para ciclismo Que vas a apuntar, primer día que puedo salir de ruta con un poquito más de tranquilidad Y grabar como a mí me gusta Si no viste el vídeo anterior, pues he cambiado un poquito el formato Voy a intentar mantenerlo siempre que tenga tiempo Así que también lo vamos a adaptar dependiendo de la ruta Y hoy, como puedes ver, estoy con la bicicleta de enduro Y quería aprovechar para enseñarte las características que más utilizo del Garmin En mi caso, Edge 830 para ciclismo Y cómo lo utilizo para controlar mi progreso en un entrenamiento para cualquier tipo de objetivo Así que hoy te vienes conmigo de ruta y te lo cuento todo en detalle ¡Suscríbete al canal! Bueno, puntal, ya estoy por aquí y vengo a hablarte de cómo utilizo el Garmin El Garmin es un ciclo computador que tiene pulsómetro y que aparte también podríamos utilizar con pedales que tengan un potenciómetro En mi caso yo no lo uso con pedales, con potenciómetro Será algo que más adelante seguramente probaremos en el canal Pero siempre lo he utilizado, como te digo, con el pulsómetro Es decir, con una banda de pecho que te mide el pulso Hace menos de 10 grados, así que espero no entrecortarme demasiado mientras hablo Bueno, como te decía, utilizo la banda de pecho porque es muchísimo más precisa que los típicos relojes que tienen un medidor de pulso en la muñeca Te lo digo porque en el pasado he intentado entrenar con el típico reloj de muñeca con este pulsómetro Que son pulsómetros por luz, láser o algo así Y en particular era un Garmin Fenix 3 HR Y la realidad es que cuando entrenaba series, es decir, estos cambios de ritmo fuertes en los cuales tenía que fijarme cuando bajaba de pulso de ciertas pulsaciones para hacer la siguiente serie O que me tenía que poner en un cierto pulso durante un tiempo Pues digamos que no era tan reactivo, no medía automáticamente el cambio de pulso como si lo hace una banda de pecho Por cierto, al final del vídeo te voy a dar un truco si utilizas este tipo de bandas de pecho y se te queda rápidamente sin pilas Descubrí cómo solucionar este tema y te lo cuento al final Pero bueno, seguimos hablando de las características en las que me fijo principalmente en el ciclo computador Ya te digo, no tiene que ser un ciclo computador específicamente De hecho, en el pasado utilizaba este Garmin Fenix 3 HR Que realmente es un reloj de triatlón que tenía modo bicicleta y lo ponía simplemente en el manillar Y lo importante de esto era, pues como te digo, que te midiera las zonas de pulso Para tú hacer los distintos tipos de entrenamientos Que por cierto, voy a hablar este año en el canal de los distintos tipos de entrenamientos Que hago para afrontar una carrera de enduro Que te servirá también perfectamente para una de XC salvando la distancia O una de gravel Porque probablemente haga una carrera por etapas en septiembre Así que estate atento, suscríbete al canal Para que no te pierdas estos entrenamientos que voy a ir publicando más adelante Por explicarte rápidamente lo que son las zonas de pulso Sin ser obviamente médico, especialista ni entrenador de la INEF Sí que he seguido un montón de entrenamientos con entrenadores a lo largo del tiempo Digamos que hay unas cuantas zonas, creo recordar que eran unas 6 o algo así En las cuales te tenías que mover para mejorar una cierta capacidad física en particular Que quisieras mejorar en ese entrenamiento Y aprofundizaremos más cuando hagamos estos entrenamientos que te comento en el futuro Entonces midiendo el pulso podemos saber en qué zona estamos Lo normal es que previamente a principio del año En la pretemporada te hagas una prueba de esfuerzo Para que tú sepas exactamente dónde están esas zonas de pulso O dónde está tu umbral de lactato Para que un entrenador te diga en las zonas que tienes que entrenar Para mejorar cada capacidad física Y todo esto lo vamos a poder ver en pantalla De nuestro ciclocomputador Garmin o pulsómetro Normalmente lo tendremos que configurar creando unos entrenamientos específicos En los cuales integremos estas series que tenemos que hacer De tal manera que cuando estamos haciendo la serie Y prácticamente vemos en blanco porque ya estamos extenuados No tengamos que estar mirando un número pequeñito la pantalla Sino que directamente el reloj te pite de una manera Si te has pasado por encima de pulso o por debajo Si estás haciendo demasiado el gandul También podríamos hacer algo parecido a esto Pero con la cadencia del pedaleo Todos estos ciclocomputadores también se pueden sincronizar Con unos sensores que ponemos en las pielas Para medir las revoluciones por minuto de nuestras pedaladas Es muy interesante esto porque si estamos haciendo por ejemplo en duro Y requiere que tengamos explosividad a la salida de las curvas Habrá ciertos entrenamientos que tengamos que hacer Para mejorar esa explosividad y velocidad de las piernas Que no es lo mismo que la fuerza Del mismo modo que habrá otro tipo de entrenamientos Que tengamos que hacer con una cadencia menor Es decir más despacio moviendo las piernas más despacio Pero probablemente con mayor peso en la relación Es decir con unos cambios más duros para que nos cueste más Y todo esto lo vamos a ir controlando El esfuerzo con la zona de pulsaciones en las que nos movemos en el Garmin Quitando lo que es el tema de las series en particular Que yo por ejemplo llevo como dos años sin hacer series prácticamente Porque no estaba preparándome específicamente para ninguna competición Sino que simplemente quería mantenerme en forma Y no cansarme durante las rutas que hacía O los retos que hacía de cruzarme la isla o lo que fuera Pues entonces entrenaba de una manera un poco diferente Sin tener nada que ver con las series Me centraba en hacer salidas de más de X tiempo Pues para aumentar mi resistencia Sin tampoco volverme muy loco con el tema de las pulsaciones Si bien es verdad que normalmente cuando se hace trabajos para mejorar la resistencia Se suele ir a unas pulsaciones más bajas Porque si no pues nos vamos a reventar y nos vamos a aguantar Eso he dicho de manera no científica Sin embargo hay una cosa que sí que siempre me fijaba muchísimo En cada entrenamiento para saber si he hecho el gandul o no he hecho el gandul Y esto en los relojes de Garmin se llama EPOC Y es una especie de puntuación a tu entrenamiento Que tendrá en cuenta pues el kilometraje que has hecho La intensidad a la que has estado pedaleando Es decir si tienes el cadenciómetro va a tener en cuenta eso Si tienes el pulsómetro va a tener en cuenta el tiempo que has estado en pulsaciones altas Y entonces te va a salir un resultado Que va desde cero hasta me imagino que muchísimo Yo recuerdo en mis tiempos mozos que lo máximo que llegué a hacer fueron 400, 450 Que creo que fue una de estas de cruzar la isla o algo por el estilo Así de memoria Y lo normal para mí en una salidita de una hora es hacer pues 130, 150 A veces cuando estoy más en forma el EPOC me sale menor Porque para mi corazón ese ejercicio ha sido menos exigente Y eso es una cosa que nos está hablando bien de nuestro entrenamiento Es decir nos está diciendo que estamos mejorando Porque haciendo las mismas rutas el EPOC es menor Ojo si lo haces en el mismo tiempo si haces la misma ruta que normalmente haces en una hora en dos Obviamente el EPOC va a ser mínimo porque te está diciendo el reloj que estás haciendo el gandul Y de hecho esto es una de las cosas que te comentaba que me pasaba siempre Cuando a lo mejor salía de ruta con más gente Ya que al final me adaptaba al ritmo de los demás Y entonces no se considera un entrenamiento como tal sino una ruta en bicicleta Que no tiene nada de malo pero simplemente es una manera de tú controlar el entrenamiento como lo estás llevando Otra cosa muy interesante es que esta puntuación de EPOC se va sumando en tu histórico Entonces tú tienes un histórico dentro de la aplicación de Garmin O por ejemplo en garminconnect.com En la cual vas a poder ver características sobre tu rendimiento y sobre tu estado actual físico Estas mediciones de EPOC en el día a día se van a ir sumando Y va a ir generando una especie de gráfica que te va a ir diciendo en qué punto de forma estás De hecho si no estás siendo constante con tu entrenamiento Directamente hay ciertas gráficas que ni siquiera te van a aparecer Porque la gente de Garmin considera Entiendo que los científicos que han desarrollado esta gráfica basándose en datos Consideran que no estás haciendo un entrenamiento suficientemente bueno Como para tener una mejora notable Ahí yo no me meto y la realidad es que durante estos dos últimos meses No he conseguido llevar un entrenamiento completamente constante Y cada vez a más como para que realmente salga una gráfica decente Como cuando competía que aquello era una barbaridad De hecho voy a ver si lo recupero y te lo pongo en pantalla Para que veas en mis épocas mosas Cuando entrenaba de verdad que no tiene nada que ver con las gráficas que me están saliendo hoy Aunque aún así estoy contento porque me mantengo en forma Otra cosa muy interesante que meter en todo el rollo de Garmin Connect Que esto ya te lo dije en un vídeo anterior que te voy a dejar en la descripción del vídeo Es el enlazar con otros elementos de Garmin Como por ejemplo una pesa inteligente que te mide el porcentaje de grasa Aparte de tu peso etcétera Y que está conectada al wifi Lo cual significa que automáticamente te lo va a meter dentro del Garmin Connect Lo mismo que la típica pulserita que te mide los pasos Y te controla pues el movimiento que haces durante el día E incluso las calorías que quemas Y todos esos datos te los vas juntando con tu ciclocomputador De tal manera que lo tienes todo en un mismo lugar Para analizar tu estado de forma física Y hablando de calorías otra cosa que me parece muy interesante Es que cuando tú te compras un Garmin te pide una serie de datos Tu peso, tu edad, el tipo de actividad que sueles hacer, tu altura Una serie de medidas con las que él va a saber interpretar Más o menos las calorías que tú quemas al día Basado pues en tu edad y todos estos datos que te acabo de comentar Y aparte no olvidemos que él tiene el track record De todos los entrenamientos que has hecho de aquí para atrás Por lo menos en mi caso que llevo como 5 o 6 años usando solamente Garmin Entonces él te mide bastante bien las calorías que tú has consumido durante la ruta Esto al principio la gente se pensaba que era para que tú supieras lo que estás adelgazando No sé si sabes que un kilo más o menos suelen ser unas 7000 calorías O eso es lo que se dice Sino más bien al contrario Para que tú sepas la energía que has consumido Y en el caso de que estés entrenando y tengas que comer Para mantener la energía alta o está directamente en una competición Pues es directamente para que tú sepas las calorías que tienes que reponer Durante la ruta o después de la ruta Para generar músculo o para tener un rendimiento óptimo Por lo tanto el tema de las calorías es también súper importante Si te parece voy a aparcar esto aquí Y te voy a enseñar un poquito la pantalla que tengo en mi bicicleta Deja que venga para acá Todo esto que llevo hablando de repente no se ha grabado A ver que sepan que lo estoy grabando con el móvil Un invento nuevo que me acabo de hacer Mira Estamos aquí Aquí tenemos el EPOC En esta ruta he hecho Bueno pues 167 EPOC 1000 calorías Bueno aquí tengo una alarma que me va avisando de cuando tengo que comer y beber 1000 calorías llevo la ruta Y ahora mismo estoy al 50% de mi frecuencia cardíaca máxima Esto es muy interesante porque sabes exactamente A medida que te vayas conociendo Si está yendo suave o está yendo fuerte Y particularmente yo cuando me estoy picando con alguien Sé que si estoy por debajo de creo que era 89% De mi frecuencia cardíaca máxima Puedo seguir así mucho rato Y que si me paso de ahí Sé que voy a durar 2 o 3 minutos Por lo tanto de ahí puedo sacar un cálculo De que si sé que la subida termina en menos de 2 minutos Sé que me puedo pasar de ese porcentaje Y dar el sprint final antes de que termine Estos son trucos de perro viejo Que sobre todo la peña de X6 de carretera Pues se aprende Porque esto en enduro no tiene suficientemente agilidad Como para ver eso mientras estás bajando Pero bueno seguimos Por aquí te dice Tengo puesto el ascenso total también Porque para mí es bastante importante Y relevante saber cuánto he subido Porque no tiene nada que ver Cuando estás haciendo 13 kilómetros Totalmente en llano o en bajada Que cuando has subido 1000 metros Como es el caso de hoy Entonces obviamente eso también va a contar En el EPOC Pues es una de las métricas que tiene en cuenta Para hacer esa regla de 3 Y saber el entrenamiento Lo fuerte que ha sido Y nada pues por aquí tengo la hora del día Para controlar el no llegar muy tarde a casa El tiempo de la ruta Distancia Frecuencia cardíaca máxima Bueno y eso ya lo hablamos Y ahora la siguiente pantalla Que no la suelo ver mucho Velocidad media Velocidad media de vuelta Eso es para cuando estoy haciendo series Temperatura Tiempo de vuelta Eso es para cuando estoy haciendo series Descentos totales Todo lo que he bajado durante la ruta de hoy Pendiente es para cuando estoy reventándome En una subida Enterarme de lo dura que es realmente La altitud Bueno esto es simplemente una curiosidad Y anochecer Es obviamente para saber Cuando anochece Y si me va a dar tiempo de volver a casa Porque ahora en invierno Aquí en Gran Canaria Anoyece a las 6 y 20 Y había días pues que salía a las 4 y media Entonces tenía que tener Mucho cuidado con eso Puntales se me olvidó contarles una cosa Que creo que también es interesante que salga en este vídeo Hay un parámetro Que se llama Training Effect Que fue de los primeros parámetros Que te medí un poquito El efecto del entrenamiento Que acababas de hacer Que fue un poco Lo que yo creo que ahora Ha derivado en el tema del EPOC Que te estaba comentando Los nuevos modelos tienen Training Effect aeróbico Y Training Effect anaeróbico El Training Effect aeróbico Entiendo que será El tiempo que has pasado En las zonas bajas de pulso Que estén aumentando Tu capacidad aeróbica Con ese entrenamiento Y el Training Effect anaeróbico Será el tiempo que pasas En esa zona de pulsaciones Por encima del nivel aeróbico Y estás trabajando el anaeróbico Entonces digamos que te mide Del 1 o del 0 al 5 El entrenamiento que has hecho Destinado a esa parte Al anaeróbico o al aeróbico Entonces bueno Creo que esto también Está bien destacarlo Un poco por controlarte Si estás haciendo algún Entrenamiento específico Pensado para mejorar Tu capacidad aeróbica Pues obviamente Deberías estar fijándote En ese marcador Y lo mismo Si estás haciendo series Anaeróbicas Para intentar aumentar Tu explosividad O tu capacidad anaeróbica En general Como te digo Ya nos pondremos más Profundos con estos temas Cuando hagamos Los distintos entrenamientos A lo largo del año Y como siempre Déjame los comentarios Si te interesa Algún tipo de entrenamiento En particular Para yo saber Por donde empezar ¿Vale? Porque si la mayoría De ustedes Hacen gravel Y quieren entrenar Para hacer pruebas De 5 horas Pues a lo mejor Es más interesante Empezar con ese tipo De entrenamientos O si por el contrario Me piden Pues entrenamientos Más explosivos Para carreras de enduro O de XC cortas Etc Pues puedo guiarlos Un poco por ese lado Así que déjamelo En los comentarios Lo que te pueda interesar Bueno Y ahora te voy a contar Finalmente El truco Para que no se te acaben Las pilas del Garmin Normalmente yo tenía La típica banda del pecho Que era una de triatlón Que te medía Los pasos De no sé Que no sé cuántos Cuál era el tema Que cuando la banda Se quedaba húmeda Obviamente el suor Del entrenamiento Y la dejaba colgada Si de repente El Garmin Lo enchufaba a cargar Y estaba cerca de la banda Pues cuando enchufas El Garmin a cargar Se enciende Entonces la banda Se conecta al Garmin Y se pasaba Toda la noche O todo el tiempo Que el Garmin Se cargaba Encendida Volviéndose loca Y midiendo Absolutamente nada Porque estaba húmedo Entonces ¿Cuál es el truco Para que esto no suceda? Bueno pues La siguiente banda Que me compré Es una Garmin Que le puedes quitar Lo que sería El sensor Entonces de esta manera Ya él Es imposible Que no te humedad De la banda del pecho Y por lo tanto Es como si se apagara Entonces yo ya Cada vez que llego a casa Me quito el sensor Lo cuelgo Y la banda Pues si me toca Ese día limpiar La limpio Y si no La pongo a secar Y de esa manera Pues ya me están durando Las pilas muchísimo más Y ya acabando el vídeo Te voy a dejar Por aquí Un vídeo En el cual te hablo De más cosas Relacionadas con Garmin Por si te interesa Todo el tema de la pesa El medidor de pasos Este, etc Y nada tío Suscríbete A la newsletter De chelaglo.com Barra newsletter Y nos vemos En los vídeos De la próxima semana Chao Chao